Yo conocí una vez un colibrí que estornudaba con las flores Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores A sus cenas y vicarias le causaban urticaría Los jazmines y azares, problemas estomacales El colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas De su colibrí mamá a vivir en la ciudad En un apartamento, gris y todo de cemento El colibrí dejó de estornudar Pero ahora andaba deprimido Volando solo por una ciudad Sin ningún rostro conocido Una vida sin colores Sin jardines y sin flores Él creyó que se moría Cuando entró a una librería El colibrí de pronto imaginó Que eran los libros como flores De muchos pétalos y se asomó A un mundo lleno de colores Y voló hasta el horizonte Por praderas y por montes Y las flores al pasar No le hacían escurnuar Y tanto pudo ver Que quiso y aprendió a leer Entre los libros y Marco Libri Con su piquito investigando Sin darse cuenta Como en un jardín Los textos fue polinizando Y cursó la geografía Con la trigonometría Luego la filosofía La llenó de poesía Y nacieron libros con una visión Distinta del conocimiento Se coloreaba la imaginación Y florecía el pensamiento Todo se iba intercambiando Y la vida transformando Y la gente que leía Poco a poco comprendía Y el mundo fue feliz Y todo por un colibrí Y el mundo fue feliz 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Gracias!